Una linda jornada, larga, ¿verdad? Junto a la ministra, al subsecretario y aparte el equipo del ministerio junto con el equipo de la intendencia en la parte de obras sobre todo en la parte de viviendas bueno, recorriendo diversos puntos de la ciudad mirando las viviendas de madera los realojos que viene haciendo la intendencia y trabajando sobre diversos planes que estamos en conjunto con el ministerio como asentamientos como La Colina asentamientos como La Alegría acá muy cerca donde estamos en el Cerro Bellavista ¿verdad? y bueno, algunos planes de vivienda que tenemos para el entorno de la estación de AFE y allá al fondo en Barrio Recreo en los terrenos militares, ¿verdad? o sea que una jornada muy linda donde arrancamos en una charla allí en el tercer piso donde el director de obras le presentó todo un informe de los proyectos que ya están en carpeta que ya están presentados al ministerio de viviendas y bueno, y después salimos vamos a conocer un poquito la realidad y en este momento estamos acá en el Cerro Bellavista visitando los planes de vivienda de madera que hay un interés muy importante del ministerio para seguir construyendo y especialmente en nuestro departamento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!